El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció que ahora sí su administración podrá intervenir el Parque Educativo de Argelia. La decisión se desprende de un fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia sobre la acción popular de habitantes de este municipio del Oriente Antioqueño, mediante la cual solicitaron la atención a los daños presentados en el Parque Educativo y su puesta en marcha inmediata. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez recibió complacido la decisión del alto tribunal de lo contencioso administrativo porque le permite terminar y dotar el Parque Educativo. El gobernador de Antioquia afirmó que este parque se suma a los 21 parques educativos que ha tenido que terminar de los 80 recibidos del gobierno de Sergio Fajardo Valderrama. Abro comillas, el Parque Educativo de Argelia fue construido y entregado por el exgobernador Sergio Fajardo en octubre de 2015, cierro comillas, recordó el gobernador Pérez Gutiérrez. Pero, según la empresa de vivienda de Antioquia Viva, el parque fue entregado con el techo lleno de goteras y con deficiente funcionamiento. De acuerdo con el relato del actual gobernador, Viva le reclamó al contratista a la gobernación Sergio Fajardo lo correspondiente a la indemnización por la entrega de la obra defectuosa, pero no respondió al requerimiento. Por esta razón, el actual gobierno estaba limitado para hacer intervención física en el parque. Abro comillas, el gobierno no puede hacer reparaciones si es obligación del contratista, cierro comillas, dijo el gobernador. Pero el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia nos permite intervenir y resolver los problemas del techo y, además, aportar no el 90%, sino el 100% de lo necesario para ponerlo en funcionamiento y dotarlo, explicó Luis Pérez Gutiérrez. El contratista de la administración de Sergio Fajardo está demandado por 250 millones de pesos. La administración de Sergio Fajardo está demandado por 250 millones de pesos.